Para mí, yo, por ejemplo, yo siempre conozco hace algunos años a la gente de la Fundación Ambulancia Deseo que ellos cumplen sueños a niños en etapa terminal. O sea, son personas que tú ya sabes que definitivamente están desahuciados y yo conozco a muchos niños que, obviamente, porque tengo algunos años cumpliendo sueños y acompañándolos. A Diego también lo he llevado, a Diego lo conocieron porque yo lo llevé, porque los niños dicen, yo tengo el sueño de conocer a Dondá. Yo tengo el sueño de conocer, yo incluso una vez también llevé a Yandino. Yandino es un artista que cantó en Disney, que es ecuatoriano, y yo tenía el contacto con Yandino. Entonces le escribí y dije, Yandino, ¿te quieren conocer? Hay un niño de la Fundación Ambulancia Deseo que su sueño es conocerte. Entonces, yo tengo algunos años y los he ayudado en algunos sueños y es algo que yo siempre he hecho porque a mí me nace hacerlo. Por ejemplo, en la pandemia, cuando hice un hashtag que decía Pequeña Ayuda, y eso que yo tenía mi hija recién nacida, pero como gracias a Dios yo sí podía quedarme en mi casa.